En las mañanas, tu corazón no late. Vibra. Piensa en cuatro. En cuatro cosas. Cuatro tips. Cuatro consejos. Cuatro formas. Los cuatro de Vibra en las mañanas. Cuatro. Cuatro cosas, cuatro consejos, cuatro tips. Cada uno, por favor, va pensando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Un tip de vida que ustedes puedan compartir para una buena selfie. ¿Para tomarse una selfie? Sí, yo tengo porque a mí me gustan las selfies. A ver, a ver. Número cuatro. Yo, o bueno, la gente tiene que buscar la luz que den la cara, porque la selfie no es que haga justicia siempre, ¿no? Cuando uno carece de belleza, mi amor, ahí sí es que es peor. Busquen luz, mi amor, para que la cara quede perfecta. ¿Saben cómo? Hagan una vueltecita, muy buen tip ese, como una vueltecita con el celular sobre su eje, como si fuera en la tierra. Entonces gira, 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 gira. Hasta que la luz le dé su mejor emisorio. Claro, porque hay muy pocos smartphones que traen flash para la cámara de selfie, sí. Además, el flash no es muy buen amigo tampoco. No, el flash no es bueno para las fotos. Es más, es tan malo que yo quedo blanco cuando ponen flash. Muy bien cerquita. Top número tres, Maxito, para tomarse una buena selfie. Sí, el mismo, pero con un tip más. Vaya dando la vuelta como la tierra, 360 grados, así, ñiñiñi, buscando la luz perfecta. Y el fondo perfecto. Y el fondo perfecto. Evite, por favor, que en el fondo queden palos de escoba, trapeadoras, y escoja el muro mejor revocado de la casa. Sí, sí, sí. Eso, y donde no haya señores dormidos, gente desnuda y baños con... Pero es que usted tenía que ser solo uno. Y me quitó el del fondo a mí. Ahí está bien. Porque es que el del fondo es importante. Mi tip es que no se vea su cama en desorden, su cama extendida. Es literal. Yo hago eso también. Que no se vea... Hay por ahí unos memes, yo no sé si eran reales, gente que se toma fotos en el baño y sale detrás la taza con un bollito puesto. Con un bollo ahí. No, 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 eso es terrible. Ay, divino. Porque es que al final de cuentas no es para aparentar, sino que en general la foto pues es una composición de imágenes y usted busque una foto bonita. Es que Instagram fue, digamos, fue creado simplemente para mostrar fotos, no para alimentar el ego. Ya nos gusta la otra cosa. Exactamente, sí, señor. Y David, su tip número uno, su tip. ¿Su tip número uno? Pues es que me quitaron el del fondo, pero yo tengo otra recomendación. Y es, busque con la selfie el plano en el que tape algún defecto que tenga por algún día. Por ejemplo, si usted por esa época le sale un orzuelo y sí o sí necesita una selfie, pique el ojo, gire la cara, el granito. Las niñas saben mucho de eso, ellas, ¿no han visto que cuando hacen selfies grupales, las niñas, ellas saben cuál es el ángulo bonito? Yo tengo cari. Se acomodan de una, ¡pin! Nosotros también podemos saber eso, uno sabe cuál es el ángulo donde quedan y son. Bueno, es mentira, es que cuando uno es cari redondo es muy difícil encontrar el ángulo uno mismo, si eso es un camión. Entonces, pero las viejas siempre como que buscan el lado hacia donde les cae el pelo y no donde está la raya quebrada del pelo. Eso sí, o hacia arriba. Sí. O hacia arriba para que no salgan con mucho coto. Con mucha papada, literal. Utilicen su cabello, utilicen su pelo para darle vida a la selfie. Pero en el caso de ellas y en el caso de uno, ¿qué utiliza? No, usted es una máscara gigante. Estás escuchando Vibra en las Mañanas. Vibra.